Estudiar un posgrado en el extranjero no solo te permitirá especializarte en un tema o área profesional de tu interés que te permita en el día de mañana acceder a mejores cargos y a mejores sueldos, sino que además te permitirá hacer un alto en tu carrera profesional de uno o dos años, viajar, conocer gente de todas partes del mundo y vivir sin duda una de las mejores experiencias de tu vida. Pero el proceso es largo y debe hacerse con tiempo. En Next Step Chile ya hemos asesorado a más de 600 profesionales de todas las áreas a cumplir su sueño de estudiar un posgrado en las mejores universidades del mundo. Si quieres comenzar hoy tu proceso y conocer nuestra metodología, haz clic aquí.